Comenzamos la presentación de lanzamiento del producto a cargo del Brantin Sinergia. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia del Brantin Sinergia Marketing. Este es un grupo de nueve integrantes que trabajó muy duro para realizar este trabajo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. En el siguiente slide, ahora sí, les quiero presentar el nuevo turrón arco relleno sabor de chocolate. Se trata de un turrón modificando la fórmula del turrón tradicional. En cuanto al contenido de azúcar y aromatizante del mismo, pero manteniendo los mismos niveles de calorías. Ofreciendo al mercado un producto rico, saludable y bajo en calorías. En el siguiente slide, definimos cómo objetivos ofrecer un alimento rico, saludable, de calidad y a un precio asesivo. Aumentar la participación del mercado por medio de una extensión de alimentos. Mediante la creación de un nuevo producto. Ya que la compañía cuenta con la capacidad de producción adecuada. Aumentar los momentos de consumo de este tipo de alimentos como colación. Sostenemos que una vida saludable es una vida equilibrada en la que darse un gusto y cuidar. La salud van de la mano, la porción gusta. Nuestro lanzamiento tiene como objetivo lanzar un producto rentable. En el siguiente slide, tenemos los análisis del macroentorno. En el entorno económico, al momento de analizar la fuerza del macroentorno, en materia económica, utilizamos datos de referencia sobre sus principales variables, como la inflación y el tipo de cambio. Para los consumidores, el turón hardcore es una propuesta rica, saludable, de calidad y a un precio asesivo. Esto fue tomado dentro de la compañía como una oportunidad para masificar un producto de alta calidad y a un buen precio. En la parte del demográfico, la población total estimada para el 2021 es de 45 millones de habitantes. De los cuales, el 27% tendrá entre 18 y 35 años de edad. Nuestro tarde objetivo representa el 25%. En el político legal, este entorno se compone por leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan las decisiones de la empresa a un nivel nacional, el Código Alimentario Argentino. La ley 18.284 contiene todas las normas que deben observarse en materias higiénicas, sanitarias, bromatológicas y la identificación comercial que rige en el control de alimentos en todo el territorio nacional. En el siguiente slide tenemos el entorno natural, que es la sustentabilidad. Son fundamentales en el presente de cara al futuro. El objetivo es incrementar el valor corporativo de ARCO a través de la gestión y gobiernos sustentables. De los negocios, fortalecer la identidad, basándose en los valores y la cultura como elementos diferenciadores. En el entorno cultural, los turrones forman parte de la cultura alimentaria de Argentina. El consumo se incrementó año tras año. Los límites difusos entre aperitivos, meriendas o comidas incrementan oportunidades de consumo. En el entorno tecnológico, tenemos el gran desarrollo tecnológico que es orientado a hacer más eficientes los procesos productivos y digitalización de procesos. En el siguiente slide, en el microentorno, está el mercado de turrones. Al analizar este caso, podemos decir que los turrones en los tiempos de crisis continúan siendo el producto más elegido por nuestro público. Meta de 18 a 35 años a la hora de ir al costo, con un consumo anual de 14.000 toneladas en el mercado, teniendo en cuenta el precio y las características de nuestro producto y el targo objetivo, al cual está dirigido jóvenes adultos de 18 a 35 años de clase, media a media baja, teniendo en cuenta que Arcor tiene cubierto prácticamente todo el mercado con sus variedades de turrones y con un porcentaje del 75% de turrón clásico y un 10% con el turrón de Arcor, pero con la marca MISI. Teniendo en sí un 85% del mercado. El mercado sigue con Nevares con un 5%, La Dolce con un 2%, al igual que Parmesano con el mismo porcentaje, y Giorgalos con un 3%. Tenemos otros 3% destinados a otras marcas, que equipararon ese porcentaje pequeño del mercado. En el siguiente slide están los principales competidores, donde encontramos a Giorgalos, Nevares, La Dolce y Parmesano. En el siguiente slide tenemos a los productos sustitutos, que promienen fuera de la industria dada, que cumplen funciones iguales o similares. Tenemos las barras de cereales, que están compuestas por diferentes sabores, y todos de bajas calorías con diferentes variedades. La barra de arroz, un producto gallo, que está compuesto por dos obleas con un fino relleno cubierto de chocolate. Almohaditas rellenas, que están compuestas con 99 calorías, en este caso rellena con distintos gustos. Alfajores de arroz, un producto de la marca Gallo, que viene en distintos sabores de relleno. Y también en las opciones de bañado de chocolate, blanco y negro. En las barras de cereales rellenas, estos productos vienen en distintas variedades, en distintas variedades y en snacks y muy consumidos. En la siguiente filmina, tenemos a los proveedores, que tenemos el poder de negociación de proveedores, que tienen poca poder de negociación, cuentan con la materia prima necesaria para la fabricación, cuentan con plantas propias de recolección de maní, tienen acuerdos con sus proveedores, y una magnitud de arco a nivel internacional. En la siguiente filmina, tenemos a los clientes, que tenemos el poder de negociación de clientes, que tienen un alto poder de negociación, cuentan con varios productos que pueden ser sustitutos del turrón, existen diversos precios en cuanto a turrones, y existen varios turrones a un menor precio. En la siguiente filmina, tenemos las barreras de entrada, que tenemos la economía de escala, que las empresas más grandes de la industria realizan producción en masa y sus unidades de negociación comparten insumos, costos operativos y canales de distribución. En diferenciación, tener un mercado, tener un mercado con una presencia en los puntos de ventas y marcas reconocidas. En requisitos de capital, Arco ya cuenta con la estructura productiva y no requiere nueva inversión. En los canales de distribución, Arco cuenta con los canales de distribución ya desarrollados y los mismos serán utilizados en la distribución del turrón relleno de escolar. Y en barreras gubernamentales, Arco cumple con las medidas necesarias vigentes, tanto para producir como para distribuir alimentos. Ahora le doy la palabra a mi compañero Matías. Muchas gracias Ceci, buenas tardes. Mi nombre es Matías Grites y voy a hablar del análisis estratégico. Con respecto al segmento, nosotros apuntamos a personas que lleven un estilo de vida saludable y sean pensadores, es decir, consumidores que valoran el orden, el conocimiento y la responsabilidad. Que les gusta estar bien informados acerca de los productos que se compran. En personas que buscan una colección entre comidas y que el producto contenga menos de 100 calorías. Que sea económica y que contenga la porción justa como viene desarrollando Arco en sus últimos lanzamientos. El siguiente slide, siguiendo con las características geográficas y demográficas, va a estar disponible a lo largo de todo el país, ya que Arco cuenta con su distribución a nivel nacional. El clima va a afectar en algunos momentos al consumo por el tema de la estacionalidad del producto, debido a que su relleno es de sabor a chocolate. Su mayor consumo se va a dar en invierno y antes del verano, ya que las personas comienzan a cuidarse y a comer saludable. Es decir, van a tener subidas y bajadas periódicas que se presentan en forma regular en los transcursos de los meses. Seguirá apuntando a personas de 18 a 35 años, en el cual su género va a ser indistinto y que lleve una vida activa, laboral, estudiantil o física. Es decir, nosotros apuntamos a la generación millennial y Z, que se destacan por ser generaciones que se preocupan por un estilo de vida saludable y son más responsables. Siguiendo con la siguiente filmina, con respecto a las características psicográficas y conductuales, vamos a estar apuntando a la clase social media-media baja, orientándonos a consumidores que realizan actividades físicas, laborales o estudiantil, como mencioné anteriormente, consumidores que se vean motivados por el sabor y las 97 calorías, que les guste el chocolate y que busquen la porción justa a la hora de consumir una colación. Y que los clientes que la prueben o ya conozcan a la marca sean totalmente fieles a esta misma. En la siguiente slide, nuestro tag va a estar apuntado a personas de 18 a 35 años, de clase media-media baja, que sean consumidores que busquen una colación de menos de 100 calorías, con un relleno sabor a chocolate, que residan dentro del territorio nacional argentino y que sean fieles a la marca. Y por último, la estrategia a implementar es la especialización de mercado. Ser reconocidas va a lograr que las personas sientan interés por el producto y lo adquieran, lo que va a significar un incremento considerable en las ganancias de la empresa. Así como también llevaremos a cabo una especialización selectiva de mercado, ya que como empresa, ARCOR ofrece diversos productos para diferentes segmentos de mercado. En el siguiente slide, con respecto al posicionamiento, la estrategia de posicionamiento utilizada se basa en los beneficios que ofrece el producto con un sabor innovador y, según los atributos del producto, cuenta con una gran calidad y con practicidad de consumo a un precio acorde. Por otro lado, se diferencia siendo un turrón de pasta rellena sabor a chocolate y por pertenecer a la marca ARCOR, siendo de gran prestigio en el mercado. Lo que buscamos es posicionar el producto gracias a sus atributos de calidad, como mencioné anteriormente, su buen sabor a chocolate, sus bajas calorías y la practicidad para llevarlo y comerlo con facilidad. Bien, su marca, sin dudas, va a jugar un factor diferencial, ya que ARCOR es líder en el mercado de turrones y se asocia directamente con la calidad y el sabor. Vamos a seguir haciendo referencia a tu porción justa. En ARCOR creemos que una vida saludable es una vida equilibrada, en la que darse un gusto y cuidar la salud va de la mano. Por eso se desarrolla el programa Tu Porción Justa, que indica a través de un sello cuál es la porción de eso que te gusta y te hace bien. Con un sabor innovador, manteniendo las mismas calorías que antes. El siguiente slide, como mencionaba de la porción justa, es un producto recomendado por los nutricionistas para ser utilizado como una colación y lo que queremos es poder lanzar un producto de chocolate manteniendo las 97 calorías. Siguiente slide. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam y yo voy a hablar al momento de realizar la compra, ¿no? Hay factores que influyen. Uno de estos factores son los sociales. Son los grupos de personas, ¿no? Que tienen un efecto en nosotros al realizar las compras. Estos pueden ser los grupos de trabajo, los compañeros del club, los compañeros de estudio. Otros factores pueden ser los culturales. Esto es el estilo de vida sana, ¿no? Incrementar a nuestra vida a través del turrón una colación como entre las comidas principales, ¿no? O sea, que sea de un precio accesible, rico y que pueda saciar nuestro apetito, ¿no? Siguiendo esta tendencia de off the go, que significa alimentarse sobre la marcha. Le damos esta alternativa del nuevo turrón de chocolate para la gente que es activa, ¿no? En cuanto a los factores personales y psicológicos, nuestro producto cumple una necesidad básica que es alimentarse. Buscamos que el producto quede en la mente del consumidor. Y es para las personas que están en una etapa laboral o de estudio, ¿no? Que estén cursando marketing, dirección, que lleven una vida dinámica y saludable. Bueno, con respecto a las etapas del momento de compra, es el camino, ¿no? Que recorre el cliente al momento, el cliente potencial o el cliente, o nuestro cliente, antes de realizar la compra. Está el reconocimiento de la necesidad de querer comer algo dulce entre comidas, buscar la información de comer algo sano, nutritivo, para saciar nuestro apetito, para combinarlo con una dieta diaria. Evaluar el precio, la calidad. Tenemos a las personas, ¿no? Que influyen en nuestra alimentación. Y buscamos que las expectativas sean buenas para que lo compren y lo puedan recomendar. Bueno, con respecto a los roles de decisión, está el iniciador, la persona que busca una colación de 97 calorías. El influenciador, en este caso, puede ser el nutricionista, los amigos, las personas donde vas a realizar tus actividades físicas, que te lo recomienden por ser una colación con bajas calorías. El decisor o el comprador puede ser la persona que busca una vida sana, algo rico, y que tenga un precio accesible. Bueno, los usuarios pueden ser las personas que trabajan, ¿no? Y esta porción la podemos compartir siempre a media mañana. Con respecto al hit, lanzamos un nuevo hit, ¿no? De mantener la porción, la misma publicidad del turrón clásico, pero con un nuevo sabor a chocolate. Para aquellos que buscan una colación entre comidas, que sea rica, crocante, de pocas calorías, que lo podés comprar en cualquier kiosco y tenerlo en la cena de tu casa. Bueno, al momento de consumo, son entre medio de las cuatro comidas principales. Es un producto fácil de transportar, no se pone en mal estado, no ocupa lugar y lo podés comer en cualquier lugar. En la facultad, en el trabajo, en el gimnasio. Te paso la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Salazar. Bueno, con respecto al producto, siguiente, Filimina, por favor. El mix de producto tiene tres dimensiones, como podemos observar. La amplitud, el número de línea de productos que existe dentro del mix, que son caramelos, bombones, alfajores, por último, turrones. Siguiente, Filimina. Toda la longitud, en este caso, la línea de productos cuenta con tres variedades de turrones. Tenemos el sabor original, el turrón de fibra, el turrón sabor a frutilla y por último debemos agregar el nuevo turrón sabor chocolate. Toda la línea mantiene el mismo contenido neto de 25 gramos. Siguiente, Filimina, por favor. Con respecto a la consistencia, Arcor es una empresa ya reconocida en el mercado que ofrece productos alimenticios a un precio accesible. En este caso, la fabricación de nuestro producto mantendría los mismos procesos que se utilizan dentro de esta línea, los mismos canales de distribución, compartiendo en algunos casos también materia. y aprobando en algunos casos, si el cliente, Filimina, por favor. Para tener una dieta, la clave está en incorporar a la rutina la frecuencia y cantidad adecuada. La porción es basada en porciones individuales, de manera que el consumidor conozca la porción adecuada. También se seguirá trabajando con el jarabe IMO Fiber, que sustituye al jarabe tradicional con un bajo contenido calórico, como sucedió con el turrón de fibra. Siguiente, Filimina, por favor. Con respecto a la diferenciación del producto, combina la nutrición y finalidad ideal para las colaciones. Su relleno no será de fácil limitación por parte de los competidores. Tiene una calidad asegurada, dado el cuidado por respecto a la selección de las materias primas y la confiabilidad por el tipo de producción que se realiza bajo un estricto... y normas para llegar al consumo en las condiciones adecuadas. Y el producto tiene un diseño que es atractivo y tentador. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, con respecto al nivel de producto en el cual se sitúa el turrón, es un producto incrementado. Los consumidores esperan que el mismo satisfaga sus necesidades de acuerdo a los atributos comunicados por la empresa. Arcor está incrementando atributos a sus turrones, que no solo satisfagan necesidades, sino que deleiten al cliente a través del valor que brinda. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, con respecto a nuestro producto, se encuentra en una etapa de introducción. Luego de elaborar el plan de marketing, el producto es lanzado por primera vez al mercado. Nos encontramos ante una primera etapa de incertidumbre y de riesgo. Además, en esta etapa del ciclo de vida, el producto conlleva un mayor costo, ya que es el primer acercamiento del producto al consumidor, en el que se contemplan tanto los estudios de mercado previos y el desarrollo del propio producto. También se ve el tema de la inversión en las campañas de comunicación y acciones de marketing promocional. En estas etapas, la demanda es inferior a la oferta, puesto que el mayor porcentaje de ventas provienen de los consumidores más innovadores. Y la clave en esta etapa del ciclo de vida de este producto consiste en definir y trabajar el posicionamiento y investigar la respuesta del mercado hacia el producto. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, con respecto a la fecha de lanzamiento, está para el 25 de mayo del 2021. Se eligió esta fecha porque en ese momento cae la demanda del dulzante por parte de los fabricantes de gaseosas, pero a la vez la línea de producción de turrones aumenta, ya que se trata de un alimento, el alimento más barato que se ha dado por la compañía, pero también tenemos que tener en cuenta otros factores que influyen en el aumento de la demanda, como es el clima y la salud. El turrón se ha convertido en una colación que los nutricionistas recomiendan para reemplazar el consumo de productos elaborados a base de harina. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, mi nombre es Javier, yo voy a hablar de la parte de marca. La siguiente, Filimina. Se puede ver que la estrategia del nuevo producto, lo que se basa en es incorporar un turrón relleno sabor chocolate con la extensión de la línea, buscar cubrir todo el mercado de las golosinas, llegar a los consumidores con un producto que ya se conoce, pero a la vez de carácter novedoso, ¿no? Lograr que el consumidor sienta ese deseo de consumirlo entre las comidas, en la siguiente filmina, se puede ver lo que es la evolución del ISO logotipo, estamos hablando que es una estrategia del nombre, bueno, lo que es la estrategia del nombre, hablamos que es un nombre de familia que cubre todas, o sea, cubre todos los productos, donde Arcor nació en 1951, con su logo, donde fue evolucionando y llegó al año 2000 con el logo que tiene actualmente. En la siguiente filmina, las características que tiene la marca van desde una alta penetración en lo que es el mercado, un fuerte posicionamiento, estamos hablando que su logo y su logotipo es breve, sencillo, fácil de leer, de deletrear, es fácil de pronunciar, representa calidad y confianza en la marca Arcor, y lo que es el conocimiento de la marca. En la siguiente filmina tenemos que los colores de Arcor están representados por la energía y la lucidez, por la confianza, la comunicación y la seguridad, las letras en color de color blanco, una tipografía decorativa de carácter gruesa, con su inclinación y en mayúscula todas. Lo que es en sí el turrón, estamos hablando que está hecho un color marrón, que representa confianza y terrenal, con letras legibles y muy amenas a los ojos de los consumidores, lo que es la palabra sabor chocolate, está representada por un fondo blanco de pureza y un contorno azul que representa la confianza. En el segundo, en la siguiente slide, hablamos de que la estrategia de la marca es una extensión de la línea de toda la variante de lo que son los turrones que ofrece Arcor, con, como bien dijimos, un nombre de familia que cubre todos los productos y hablamos de que tiene una bar corporativo de marca producto. En la siguiente filmina, en cuanto a lo que es el packaging del producto, hablamos de que es un envase primario donde tiene un líneo diseño fácil de abrir, es de carácter retornable, tiene un diseño repetitivo de lo que son los otros packaging en cuanto a su formato de la línea Arcor. El envase secundario, sí, viene por 50 unidades, no viene sin diseño, digamos, es de carácter reciclable y semi-rígido. En la siguiente slide, podemos ver que lo que es el rótulo, sí, en la parte delantera de lo que es el producto, vemos la marca Arcor, las características que tiene, el sabor, su contenido neto, también está la información nutricional, información sobre lo que es el colesterol, el colesterol, las grasas trans, hablamos que tiene, como bien dijimos, un diseño muy atractivo y siempre lo que hace foco Arcor manteniendo la porción justa de 97 carácteres. En el siguiente slide, vemos la parte de atrás, sí, de lo que es el rótulo, donde habla justamente de los símbolos de reciclaje seguro, donde se puede visualizar la página web y las recomendaciones acerca del producto, también tiene el lote y el vencimiento del producto y está todo el detalle de los importadores. En el siguiente slide, se puede ver la otra parte también del dorso que compone el mismo, que tiene la información nutricional por porción, también los ingredientes del producto, el código de barra acaba de aclarar que la información que se brinda está en dos lenguajes porque estamos hablando de que Arco es a nivel internacional, también, bueno, tiene la parte de la página web las recomendaciones como ya habíamos dicho y el lote de vencimiento. en el siguiente slide podemos, de en cuanto al envase secundario, podemos ver que detalla que tiene la cantidad de unidades, el código de barra, el número de lote, los datos de elaboración y lo que es la fecha de vencimiento del producto, estamos hablando que son turrones de maní, comestibles, obviamente, bajo la certificación de las normas ISO, ISO, ACES, y también la cadena de custodia forestal, estamos hablando que es una caja reciclable, reciclable, semirrígida, y también hay que decir que es una integración vertical del proceso de fabricación de lo que es un papel virgen, reciclable y de polietileno. La siguiente slide, le paso la palabra a mi compañero. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nora, yo voy a hablar sobre la estrategia de distribución de la empresa ARCOR. Bueno, ARCOR tiene distintos tipos de distribución empleados. Una es la distribución exclusiva, tiene centros de distribución oficiales ubicadas estratégicamente a lo largo del país donde distribuyen los productos. En el ámbito global, la distribución exclusiva cae en manos de ARCOR6.com y de todas las oficinas comerciales distribuidas en aquellos países de mayor influencia comercial. también tiene distribución selectiva de acuerdo a la línea de productos que se trate se deberá seleccionar cuidadosamente cuáles son los puntos de venta indicados para determinados productos. Tal es el caso de las diferentes variantes que ofrece la línea con por ejemplo monobón, líneas de chocolate, alcajores, turrones, etc. Es decir, que en algunos casos se escogerá distribuir a través de comercios minoristas solamente, a través de hipermercados o bien supermercados. En cuanto a la distribución intensiva, en este tipo de distribución se tendrá que buscar el mayor número de puntos de ventas posibles para poder maximizar la cobertura del mercado total. Esta es la distribución que se utiliza para ubicar por ejemplo las barras de cereales y los turrones. Esta línea de productos tendrán que ser colocados en la mayor cantidad de kioscos en todo el país. Bueno, nuestro producto será comercializado por todo el territorio nacional. La distribución será intensiva, la estrategia será de empuje o push orientada a los distribuidores. El transporte será por vía terrestre y se utilizarán los mismos canales de distribución que se vienen utilizando. En el siguiente slide podemos ver las modalidades de distribución. ARCOR tiene dos modalidades de distribución que son diferentes. Por un lado utiliza un canal directo o nivel cero con la utilización de su sitio de ventas por internet en el cual se encarga de comercializar directamente los pedidos de los clientes en cualquier parte del mundo. ARCOR E6 constituye un nuevo canal de comunicación y de ventas. Este nuevo canal permite a ARCOR consolidar su presencia internacional fortaleciendo la imagen de su marca incrementando la posibilidad de captación de clientes y alcanzando una gran penetración en el mercado global. Por otro lado utiliza canales indirectos de más de dos niveles de intermediación ya que utiliza distribuidores oficiales mayoristas y minoristas. En el siguiente slide observamos el porcentaje de ventas en los canales de distribución la mayor cantidad de consumo se da en el canal 1 con un 80% en el canal 0 con un 5% y en el canal 2 con un 15%. Y en el siguiente slide podemos ver la composición de venta en los canales por ejemplo en el canal 0 tiene un costo de 3,50 margen de ganancia de ARCOR de 335% y llega al consumidor final con IVA incluido a un precio de 18,50 en el canal 1 tenemos un costo de 3,50 el margen de ganancia de ARCOR es un poco menor de 144% con un precio de IVA minorista de 10,33 un margen de ganancia del 60% y llega al consumidor final incluido el IVA a 20 veces en el canal 2 tiene un costo de 3,50 también un margen de ganancia de ARCOR que es un poco menor que es del 95% un precio con IVA al distribuidor de 8,26 un margen de ganancia al distribuidor del 30% y un precio con IVA minorista de 12,99 en este caso el margen de ganancia minorista es del 40% y llega al consumidor final con IVA a 22 pesos continúa con el análisis mi compañero Pablo hola que tal buenas tardes mi nombre es Pablo Andrés Rial y vamos a hablar del precio siguiente filmina por favor bien el precio para determinar nuestro precio de turrón sabor chocolate consideramos dentro de otras variantes la relación que existe entre el precio y la calidad de marca como así también a los márgenes de ganancias y por otra parte podemos decir que contamos con una integración vertical lo que genera es justamente que nosotros nos autobastecemos de las principales materias primas lo que nos permite mantener un compromiso de calidad y precio justo con el consumidor un factor clave para definir el precio fue el tener presente en primer lugar a nuestro target que como anteriormente dijimos son aquellas personas de entre 18 a 35 años de la clase media y media baja que buscan practicidad on the go con atributos nutritivos y bajos en calorías nosotros tenemos la certeza de que vamos a continuar liderando en lo que es la calidad del producto como siempre lo hicimos a un precio accesible si seguimos en la siguiente filmina muchas gracias asimismo para este lanzamiento partimos de una estrategia basada en el valor percibido del comprador que como ya sabemos posee una imagen muy positiva de nuestros productos por el buen prestigio que como todos sabemos tiene la marca esa confianza que nos ganamos con la trayectoria y el fuerte posicionamiento que logramos con el correr del tiempo porque siempre nosotros lo que hicimos fue brindar al cliente calidad al mejor precio y en esta ocasión también tenemos el plus de ofrecerles con este turrón la porción justa siguiente filmina por favor bien el precio sugerido final en kioscos para nuestro turrón de pasta rellena sabor chocolate es de 22 pesos con IVA lo que nos da un margen de ganancias para nosotros como había dicho anteriormente mi compañera del 95% sabiendo que nuestro costo es de 3 pesos con 50 y para lo que es el precio ARCOR en casa consumidor final que es lo que es precio ARCOR en casa es el e-commerce que desarrollamos desde ARCOR para llegar a aquellos consumidores que hoy eligen realizar una compra online a través de las plataformas digitales ese precio justamente nos deja un margen de ganancia mucho más amplio porque ves totalmente directo sin cargo va directamente al hogar y es de 18 pesos con 50 con IVA siguiente filmina por favor es importante también que dentro de la política de precios hayamos tenido en cuenta además de nuestros principales atributos como ya habíamos mencionado previamente nuestros principales también competidores como pueden ver competidores tales como Nivares Palmesano La Dolce y Georgalos entre otros más de los cuales nos nos hemos analizado cómo se manejan estratégicamente y ellos se basan en un precio que está digamos enfocado en lo que es el costo es un precio basado en el costo en lo que nosotros para este caso ya contábamos con una segunda marca de Turrón que digamos le hace frente a este tipo de mercado que es Milsky bueno muchísimas gracias y le doy la palabra a mi compañera Hola buenas tardes a todos mi nombre es Laura bueno yo voy a hablar de lo que es la comunicación siguiente filmina bueno en cuanto a la comunicación del Turrón de pasta rellena sabor a chocolate va a ser conocida por nuestro público meta en una combinación de canales personales e impersonales como lo es las redes sociales TV radio vía pública y también realizamos promoción en los supermercados más reconocidos en principio en la zona de Gran Buenos Aires siguiente filmina como podemos ver el objetivo de la comunicación es dar a conocer esta colación para aquellos que trabajen estudien y entrenen utilizamos una publicidad de tipo informativo manteniendo la marca en la mente de los consumidores como mensaje es que presentamos el nuevo feed de las 11 AM turrón y maní con relleno sabor a chocolate y con las mismas calorías de siempre siguiente slide como verán utilizamos un medio muy amplio para lograr una comunicación fuerte y que el mensaje sea eficaz en este slide lo vemos de donde sale el feed de las 11 AM se refiere a una publicidad anterior que realiza ARCOR en su turrón clásico en donde todo comienza con trabajar entrenar y estudiar siguiente filmina como verán utilizamos el mismo mensaje agregándole el nuevo feed de las 11 AM y todo comienza con una rutina habitual del trabajando entrenando y estudiando es decir que ARCOR sigue utilizando de su nueva línea de turrones donde incorporamos la leyenda nuevo lo que hace que transmite al público meta al que queremos llegar siguiente acá mostramos la comunicación que utiliza youtube resaltando la importancia del lanzamiento de productos continuando en la siguiente filmina vemos también lo que es las redes sociales la campaña se verá reflejada en facebook que es en la página oficial de ARCOR como también ocurre en la siguiente filmina donde también en el Instagram oficial de ARCOR para que el público conozca el producto sabiendo que estas redes son de alto impacto y que apunta a un target de edad que nosotros queremos llegar en la siguiente filmina también lo haremos presente en su twitter oficial de la página de ARCOR y en la siguiente filmina analizamos el contenido de lo que es la página web oficial de la marca ARCOR como vemos en la imagen superior en la siguiente filmina lo que vamos a pasar ahora es lo que es la vía pública acá vamos a ver imágenes del producto y cómo va a estar presente a través de oficios publicitarios para que los consumidores lo vean en distintos momentos del día la idea es que conozcan el turrón con pasta rellena sabor a chocolate y lo recuerden como se ve en la pantalla nos enfocamos en cartelerías en avenidas concurridas y en parada de colectivos de Gran Buenos Aires y por supuesto en Capital Federal lo que va a estar 30 días siguiente para la TV invertimos en espacios publicitarios en canales de aire como lo es América el canal 9 canal 11 canal 13 ya que poseen un alto ranking y el mismo mensaje durará 20 segundos y será transmitido de 11 a 19 horas por 15 días luego de estos 15 días va a ser transmitido en espacios publicitarios en 30 días más en los canales de cable de Fox Sport Fox y Sunicanal y TNT siguiente fin mira como mencioné anteriormente utiliza el nuevo feed de la Sancia M en su espacio publicitario con el tema de Camilo Tutú el mensaje aclara que es rico crocante y de 97 calorías compralo en kioscos más cercanos a través de arcor en casa y punto com y tenés tu turrón arcor con relleno sabor a chocolate siempre en la alacena de tu casa siguiente en cuanto a la comunicación por radio vamos a meter una publicidad de 20 segundos lo cual será transmitida en dos programas por un lado en las 100 y por el otro los 40 principales en las 100 elegimos el programa no está todo dicho que conduce Guido Casca y Claudia Fontán de 9 a 13 horas elegimos este programa considerando por qué tiene un alto ranking y es escuchado por la mañana de lunes a viernes creemos que puede tener un fuerte impacto en la gente joven que va camino a su trabajo o a su lugar de estudio o aquel que quiera comenzar el día entrenando buscando una colación a las 11 am como indica la campaña publicitaria y el otro programa es en la radio de los 40 principales el programa llamado Whatsapp que conduce Juan y Martínez y Caro Álvarez de 9 a 13 horas como se ve también en el horario de la mañana en ambos sitios será transmitido cada dos horas por 15 días siguiente bueno la idea es de realizar promociones en los distintos puntos de venta para el lanzamiento de contaremos con exhibidores los cuales son de diseño de alta calidad por Arcor afites en diferentes puntos de venta y en lugares como supermercados estaciones de servicios y kioscos siguiente durante el mes de abril nuestras promotoras se encontrarán repartiendo los días viernes sábado y domingo el turrón de relleno sabor a chocolate para que el consumidor conozca el producto y causa un impacto fuerte en el punto de venta van a estar en los principales supermercados como son Walmart Carcourt Jumbo Día Disco Vea y Koso en el siguiente slide ahora lo vamos a mostrar lo que es el plan de medios en el cual tenemos pensado gastar aproximadamente 47 millones para lo que es la campaña creemos que va a ser fuerte durante 3 meses consideramos que la idea es causar un fuerte impacto de entrada y por eso hacemos la inversión desde un poco menos le doy lugar a mi compañero Fernando muchas gracias ¿qué tal? buenas tardes a todos mi nombre es Fernando y les voy a hablar sobre cómo se fue calculando la proyección de la demanda para el turrón que vamos a lanzar siguiente slide primero que nada vamos a volver a ver nuevamente cómo será el mercado de los turrones y el cuántas toneladas es que se consumen anualmente podemos observar como ya mis compañeros dijeron que es un mercado en el cual Arcor lo maneja ampliamente siguiente filmina en cuanto a cómo Arcor distribuye la fabricación de sus turrones de primera marca podemos observar que el 88% se trata del turrón clásico un 2% del turrón de fibra el cual se lanzó el año anterior y un 10% del turrón de frutillo el cual se lanzó hace 2 años siguiente filmina como ya mencionamos del mercado teniendo en cuenta la dimensión que Arcor maneja del mismo así como también la capacidad productiva la cual se dio expandida en este último tiempo la distribución que llega a todas partes del país y el último canal que se lanzó este año en el 2020 el cual fue su canal 0 estamos en condiciones de decir que Arcor con este lanzamiento podía ganar un 7% del mercado total de turrones obviamente estas condiciones están dadas por toda la amplitud que tiene Arcor como marco este 7% va a significar un total de 980 toneladas anuales en el último año que si lo trasladamos a unidades darían 39.200.000 unidades del nuevo turrón relleno sabor chocolate que vamos a lanzar siguiente filmina para poder llegar a este 7% lo vamos a hacer de una manera gradual durante los 5 periodos en el cual el primer año estimamos poder ganar un 1,12% del mercado el segundo año un 1,30% en el tercer año que es en el que más se va a ganar porque el producto ya se va a volver totalmente conocido la gente lo va a aceptar lo va a comenzar a usar se ganaría un 1,61% llegando hacia un 4% después en los dos últimos años vamos a ver un leve descenso de lo que sería ir ganando en el mercado en el cual en el cuarto año vamos a estar ganando un 1,58% y por último en el quinto año que se va a ganar menos va a ser un 1,40% para así poder llegar al 7% total que teníamos pensado alcanzar si esto lo pasamos a lo que serían unidades vamos a tener que el primer año como estamos viendo vamos a tener una demanda aproximada de 6.200.000 unidades el segundo año 13.500.000 el tercer año 22.500.000 el cuarto año 31.300.000 y por último en el quinto año vamos a tener la máxima demanda que son los 39.200.000 unidades siguiente filmina por favor con respecto a lo que es la demanda mensual proyectada debemos tener en cuenta que nuestro producto como dijeron anteriormente mis compañeros se va a ver tanto afectado por el frío el calor y también tenemos que tener en cuenta las vacaciones y el periodo antes del verano porque pasa esto en el invierno se va a ver afectado de manera favorable ya que contiene un relleno sabor a chocolate las vacaciones lo van a ver afectado porque en cuanto a la demanda va a descender porque las personas consumen menos y después lo que sea el periodo previo al verano vamos a ver que también vamos a tener una demanda que comienza a aumentar y esto se va a dar a que las personas se empiecen a cuidar más con respecto a sus comidas y sus colaciones siguiente slide por favor acá lo que vamos a poder observar es un gráfico en cómo quedaría el mercado después del lanzamiento en el quinto año de Arcor logrando una participación como ya dijimos del 7% y que Arcor va a poder tener una participación total del 92% se va a contemplar también lo que es la canibalización de la marca dentro del mismo siguiente slide por favor también lo que tenemos que tener muy en cuenta son los ingresos que vamos a tener de cada canal como llama mi compañera dijo no todos los canales van a proporcionar la misma cantidad de ingresos a la compañía el canal que más ingresos le va a poder brindar es el canal por ahora de nivel 1 y se estima tener al total del primer año ingresos por ventas de 54 millones en el segundo año 116 millones y medio en el tercer año 194 millones cuarto año 270 millones y por último en el quinto año 338 millones siguiente slide por favor con respecto a la proyección financiera lo primero que vamos a poder ver son el estado de resultados proyectados en donde vamos a observar rápidamente que el primer año va a dar pérdida esto se debe a la gran inversión que Artor va a hacer en cuanto a la comunicación para poder llegar a nuestro público meta es una inversión que se valdría de 47 millones y medio para el primer año y después para el segundo año son 4 millones aproximadamente luego podemos observar que en el resto de los periodos en cuanto al estado de resultado va a ser favorable en el siguiente slide por favor en cuanto al flujo de fondos proyectados por periodo lo primero que vamos a observar es que tenemos una inversión inicial que es de 2 millones y medio la cual va a corresponder a la puesta en punto de las maquinarias que ya posee y a la adaptación de las mismas para poder realizar este nuevo producto que va a ser el turrón relleno sabor chocolate luego también vamos a poder ver que el primer periodo nos va a dar negativo para luego comenzar a obtener ganancias del mismo siguiente slide por favor en cuanto al cálculo del BAN y el TIR para calcular el BAN se usó una tasa de coste del 35% el cual nos arroja un BAN totalmente positivo que es de 94 millones y medio en cuanto a la tasa interna de retorno podemos observar que es mayor al 200% por lo cual podemos decir que el proyecto del lado financiero viene siendo viable en el siguiente slide por favor por último vamos a hablar de lo que es el periodo de recupero el cual nos arroja que se estaría recuperando la inversión inicial que se está haciendo en un año 8 meses y 8 días aproximadamente lo cual con lo cual vamos a poder afirmar que el proyecto es viable y totalmente rentable desde el lado financiero como ya dije anteriormente muchas gracias siguiente slide lo dejo con mi compañero con respecto a las conclusiones siguiente slide desarrollamos un producto que sigue la tendencia de estos tiempos que es la alimentación saludable la comunicación y el plan de medios que aplicamos son congruentes con lo realizado por ARCOR históricamente en sus campañas logramos mantener los estándares de calidad de nuestro nuevo producto así como la política de ARCOR de precios accesibles fortalecimos la marca ARCOR a través de una propuesta innovadora ingresando en un segmento de crecimiento siguiente slide por favor con respecto a los objetivos cumplidos el lanzamiento fue viable económicamente rentable la diferenciación a través de la innovación captamos nuevos clientes para incrementar la cuota del mercado y logramos que la publicidad promoción y ventas cumplan con informar y ver y persuadir al cliente ya sea para que conozcan la existencia de nuestro producto siguiente slide para que recuerden el producto dejamos la frase viví tus momentos con la nueva colación turrón y maní relleno con sabor a chocolate y les agradecemos por su atención muchísimas gracias muchísimas gracias felicitaciones continuamos con Verónica de la cura dirección gracias Néstor le vamos a dar la palabra a Fernando para que comience a moderar las preguntas hola buenas tardes bueno felicitaciones la verdad muy interesante me dio hambre así que hace rato que no veía un producto tan sabroso vamos a darle lugar entonces al team directivo Big Manseo Patricia Paz si estás por ahí para hacer alguna pregunta por favor acá estoy felicitaciones a todos muy lindo como dijo Fer dio hambre a esta hora y desde Big Manseo preguntarte ¿por qué estimaron la demanda sobre el total total del mercado cuando ustedes se enfocan en un mercado meta de 18 a 35 años? bueno respondo yo en realidad la demanda está estimada sobre el mercado meta que nosotros tenemos que significa el 25% de la población pero le estamos apuntando de ese 25% al 27% y lo queríamos mostrar más que nada en el mercado total de cómo impactaría si nosotros apuntamos a ganar el 27% de ese 25% en el mercado total significaría un 7% del general para Arco entonces apuntamos a mostrarlo en el mercado total de cómo sería el impacto del lanzamiento gracias buenas tardes a todas y a todos felicitaciones al team directivo por la excelente presentación con respecto al vamos a pasar a darle la palabra al team directivo en action Sandra Raca buenas tardes primero felicitarlos excelente trabajo voy a hacer una pregunta en realidad tengo varias para hacer pero bueno voy a arrancar por una pensaron en un rango etario que está de 18 a 30 ¿por qué solamente ese rango etario y no lo no lo pasaron a otros? hola hola que tal bueno puedo responder yo claro nosotros consideramos ese ese target porque digamos son las son digamos las personas que justamente hacen actividades bueno tienen ciertas ciertas costumbres ciertos hábitos como es hacer ejercicios bueno están activos laboralmente entonces comparten están compañeros de trabajo y demás entonces tienen ciertos hábitos que los acercan mucho a lo que es el mercado meta que nosotros consideramos que es este producto ¿no? básicamente por eso también sumando perdón sumando a lo que dijo Pablo si bien nos basamos en el kit de las 11 AM que como dijo entrenando estudiando y trabajando también consideramos que si era menor de 18 años consideramos que es más probable que un menor elija una golofina y no tanto un turrón de sabor a chocolate y más de 35 consideramos que probablemente elijan el turrón clásico y no tanto sabor a chocolate más que nada quería acotar eso más allá sumado a lo de Pablo claro y además también como acotación como bien dice Lau es también por el tema de lo saludable ¿no? siempre haciendo énfasis en esto en las calorías muchas gracias bueno voy yo Verónica bien sí por favor felicidades al brand team Sinergia por una presentación estupenda le vamos a dar el turno al team directivo Coliseo y pregunta Nicolás Contarino bueno buenas tardes felicitaciones a todo el equipo de Sinergia la verdad que muy buena la presentación y bueno nuestra pregunta desde Coliseo es ¿no consideran que el sabor chocolate podría ir en contra de la estrategia o sea para ofrecer una colación saludable en qué en qué se basaron ¿no? para la elección de ese sabor teniendo en cuenta ¿no? que los deportistas quizás lo tratan de evitar el chocolate ¿no? Hola ¿cómo estás? el producto claro lo que pasa el producto se mantiene digamos las 97 calorías porque está elaborado justamente con el mismo proceso donde ellos utilizan una materia prima que reemplaza lo que son las azúcares reemplazamos eso ahí no sé si Fer ¿recordás cómo se llama el nombre de usan el limo fiber que hace sustituto del azúcar por ende le pueden dar menos calorías y apuntamos a lo que es el sabor chocolate porque es un sabor que la mayoría también de los deportistas por ejemplo lo usan en cuanto a las vitaminas que toman o en cuanto a batido de ese lado o sea está como ya implementado dentro de las colaciones o dentro de las proteínas que le dan a un deportista sacando también que Arcor tiene un mercado donde se lo conoce y más que nada también por lo que son golosinas de chocolate entonces creemos que al poder bajarle las calorías como se puede ver en el turrón que sacaron ahora al de fibra que tiene menos calorías todavía y poder agregarle las calorías del chocolate quedarían con las 97 calorías equiparadas otra vez entonces eso es lo que permite sacar al turrón sabor a chocolate si no sería imposible por las calorías que ya tiene el chocolate bueno muchas gracias le vamos a dar el turno al team directivo visionario y pregunta en esta oportunidad Soledad Pajovic bueno primero buenas tardes felicitarlos ya pueden estar un poquito más tranquilos la consulta es al momento de calcular la demanda tuvieron en cuenta el consumo total de turrones y su porcentaje poblacional de target ¿no consideran que los turrones con sabor presentan una menor demanda? en realidad al calcular esa demanda tuvimos en cuenta primero que nada la porción de edad que va en realidad el rango es de un 28 29% después lo pasamos a lo que es clase media y media baja que equivale al 95% de eso y da más o menos un sí un 27 y después lo terminamos bajando en cuanto a cómo podría ser el impacto del turrón chocolate que las personas de porcilla consumen chocolate por ende sería distinto al impacto que tuvo por ejemplo el turrón de escutilla lo está llevando a un turrón que sigue siendo saludable pero va a tener un gusto que la mayoría de la gente el 90% de la gente lo busca entonces nos terminó dando el 25% del target final a donde nosotros apuntamos o sea en porcentaje va apuntado un 25% del total que se viene desplazando perfecto fernando muchas gracias y felicitaciones nuevamente a todo el equipo muchas gracias bien nuevamente volvemos al tema directivo dismanseo laura si estás por ahí querés hacer una pregunta hola chicos cómo andan bueno felicitaciones primeramente bueno yo lo que le quería consultar era al hacer una extensión de línea incrementaron el número de productos en el punto de venta corriendo a riesgo con el canibalismo como dijeron en la presentación lo tuvieron en cuenta cuál es la estrategia que van a implementar para evitarlo hola Laura ¿cómo estás? mira en el caso de Arcor que es una gran empresa a mí te podría decir que en esos casos Arcor tendría que regular la oferta en todo caso porque esto esto del canibalismo se da mucho en lo que es el mercado digamos de los de la tecnología ¿no? no se da tanto en esto de los alimentos entonces ¿qué podría hacer Arcor? podría o bien regular la oferta o agregarle valor al producto para evitar ser justamente canibalizado ¿no? gracias de nada gracias Laura muchas gracias Nora volvemos al team directivo Seed in Action le damos la palabra a Aníbal Saladino hola buenas tardes felicitaciones por la presentación muy tentador el producto y yo quería hacerles una consulta sobre el packaging secundario ¿qué tipo de distinción para para van a ser con respecto al tradicional para que sea más ágil el tema de la disposición y reconocimiento dentro de la distribución y si pensaron en otro formato pensando que este producto como es de consumo entre de colación y generalmente se pueden llegar a consumir en dos o tres unidades por día si pensaron en otro tipo de presentación respondo bueno bueno con respecto a lo que es presentación primero que nada lo estamos sacando al mercado en primera instancia como individual después sí Artor igual en su solamente en el clásico sacó lo que sería un pack de 10 para poder largar a la venta en el resto siguiendo la misma línea no sacó lo que sería lo que sería un pack en donde hay más de un turrón sacando o sea dejando de lado el clásico eso por un lado cuanto a respecto de que sí se puede comer varias veces durante el día y estaría bueno como idea en un futuro poder sacarlo pero primero hay que ver el impacto que tiene el mercado después lo otro era si pensamos alguna distinción ya que es de 18 35 años en sí Artor en cuanto a los turrones no hace mayores distinciones si seguimos la misma línea el clásico después el de frutilla y el y mover solamente cambian el color no es que hacen un packaging nuevo para poder ganar mercado sino que siguen manteniendo la misma línea y en cuanto al lo que sea el packaging secundario encima es directamente a distribuidores y a kioscos no sería un packaging a la vista para que se vea no buscamos que el packaging secundario sea atractivo o se pueda diferenciar de otros en cuanto a la visual sino que vamos que nada de distribuidores y los mismos distribuidores nada se encargarían de tenerlo visualmente abierto para que se diferencie tratamos de seguir más que nada la misma línea que viene trayendo Artor en los lanzamientos de los productos posteriores claro el package digamos secundario como contiene 50 unidades lo vemos como muy muy eficiente en cuanto al momento de la distribución para que llegue a los distintos así que nada dejo que quiera agregar perdón pero nuestro fuerte igual es como son los kioscos como que no le damos tanta importancia en el mercado interrumpo por una cuestión de dinamismo necesitamos que se haga una pregunta y que haya una respuesta porque si no nos va a quedar gente sin poder preguntar entonces para poder organizarnos como este es el segundo bloque y tal vez no pudieron participar a la mañana sepan como es la metodología direccionas una pregunta alguien se habilita el micrófono responde la pregunta y ahí después pasa otra pregunta si queda algo para ver seguramente después lo verán en profundidad en el workshop con los profesores de marketing muchas gracias muchas gracias sinergia volvemos entonces al team directivo coliseo y pregunta en esta oportunidad Lucas Ostrowski bueno chicos muy buena la exposición ante todas felicitaciones se los vio muy bien seguros y la pregunta es que contemplaron principalmente la inversión inicial ya la que la consideraron baja y en este sentido dado ese rendimiento si no contemplaron en un futuro lanzaron mayores productos de este tipo muchas gracias bueno más que nada en realidad la inversión inicial es baja porque Arcor ya cuenta con las máquinas cuenta con un proceso ya armado y lo único que habría que hacer sería hacerle adaptaciones a las máquinas que Arcor ya tiene y en cuanto a producción en el último tiempo Arcor que tiene hoy en día por cuenta con una capacidad productiva de 600 millones de unidades anualmente que supera lo que el mercado interno está pidiendo de hecho gran parte de la producción esa es la que se exporta según los balances que estuvimos viendo del 2019 es esto así que es corroborado que Arcor ya tiene una gran capacidad de producción la cual estaría siendo capaz de poder sacar nuevos productos al mercado y sin embargo seguir pudiendo mantener estable en cuanto a la demanda que se le proyectaría en un futuro Muchas gracias Fernando le vamos a dar el turno al team directivo Visionari otra vez y en esta oportunidad pregunta Yelen Pizarro Hola buenas tardes a todos en primer lugar queríamos felicitarlo desde Visionari porque nosotros también estuvimos desde ese lado y sabemos perfectamente el esfuerzo que conlleva hacer este trabajo práctico y con respecto a nuestra pregunta ustedes plantean que su estrategia de comunicación como vimos dura casi dos años ¿cómo piensan promover el consumo del turrón partiendo de que prevén un crecimiento del market share año tras año? Es que hola ¿qué tal? Es que en realidad digamos lo que es lo que es comunicación el fuerte fuerte está al principio de todo en los primeros 15 días por ejemplo lo que es televisión de aire después continúa con lo que vendría a ser el cable canales de cable y luego lo que es radio y todo pero digamos en un principio lo que se hace es mostrar lo que el producto en sí mostrar este nuevo lanzamiento y después una vez que ya queda en la mente del consumidor de esta manera lo que se hace es mantener digamos presente en la mente del consumidor el producto no digamos no va a ser la misma intensidad con la que es desde un principio que son son como dos dos momentos diferentes en cuanto a hacer llegar al cliente el producto no sé si me expliqué quizás bien perfecto Pablo muchas gracias y felicitaciones nuevamente a todo el equipo gracias Pablo gracias sinergia adelante Vero entonces muchísimas gracias a todos le volvemos la palabra a marketing para que haga el cierre del lanzamiento bueno felicitaciones muy buen trabajo si está Gabriel para hacer algún comentario si acá estoy Néstor bueno sé que estamos justito con con los tiempos así que si si perfecto así que voy a hacer voy a hacer breve bueno los felicito y voy a pasar de lleno a las preguntas tradicionales bueno cómo nació la idea bueno todos empezamos tirando ideas de nuestro producto qué era lo que queríamos buscábamos algo con chocolate primero pensamos en algo cubierto en chocolate una bolusión cubierta y después le fuimos dando forma el grupo y bueno decidimos que iba a ser el turrón de arcor con el relleno sabor a chocolate empezó así la idea empezamos tirando muchas ideas y hasta lo que lo que llegamos a la conclusión y nos pareció algo innovador bueno muchas gracias Laura cómo fue digamos para todos en general responde la experiencia no sé si tuvieron la oportunidad de reunirse personalmente o si todo fue a través de online pero bueno un poco esa experiencia que es uno de los puntos más ricos que es el trabajo en equipo hola Gabriel hola con respecto a nuestra experiencia la verdad que no nos pudimos juntar todos por este tema pero algunos nos pudimos juntar y nada surgieron ideas las fuimos comentando en el grupo y nada entre todos fuimos armando algo para que quedara algo lindo y espero que les haya gustado la exposición que hicimos porque la verdad que fue mucho esfuerzo mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo digamos no cabe duda que hay un gran trabajo detrás de si es una característica común un poco mi pregunta iba al hecho de cómo lo vieron ustedes porque es obvio que el trabajo está claro y la gran experiencia para todos que representa esto y todos sabemos del enorme sacrificio y eso es un poco lo que nosotros recibimos cosa que desde ya muchas gracias y felicitaciones pero bueno como cátedra también nos interesa cómo lo vivieron ustedes porque también el valor agregado para ustedes cómo fue Sí, Gabriel ese fue un doble desafío en principio como dijo mi compañero Matías que bueno nos encontramos en un contexto atípico en el cual eso como una primera variante que diferencia digamos de algún otro momento de cursado después el tema de lo que es la dinámica de un equipo de trabajo eso también limar ciertas asperezas poder congeniar tener un feedback digamos rico digamos hay varios desafíos que está muy bueno llevarlos y marcarlos bien porque son herramientas que realmente nos sirven en cuanto al lanzamiento del producto en sí como tema específico nos abrió mucho la mente digamos siempre estando presente en la tutoría Néstor y Ariel también siempre nos marcaron básicamente el mismo mensaje que era que nosotros no lo veamos ya como alumnos a lo que es el lanzamiento del producto sino que lo veamos como propios creadores del producto poniéndonos la camiseta de la marca entonces abriendo a eso digamos un panorama de creatividad mezclado con la parte también de lo académico del conocimiento que debemos poseer para poder analizar y llevar a cabo este lindo trabajo así que bueno es muy lindo eso lo que le decís Pablo y fundamentalmente claro nosotros aspiramos a que esto sea una fábrica de ideas que no se quede solamente en un trabajo práctico ni siquiera en algo que tenga que ver exclusivamente con lo económico una fábrica de ideas ¿no? entonces cuando por eso hacemos mucho en la idea en la experiencia en el aprendizaje y ahora bueno un poco lo inevitable es la relación que hay de este trabajo de esta experiencia que pretende ser mucho más que una materia la relación con los temas de la materia la relación con otras materias como integración no sé si eso lo pudieron hacer yo creo que sí pero lo importante es lo que perciben ustedes no es lo que yo diga Sí para sacar la parte de proyecciones de demanda proyección financiera estás integrando totalmente materias son más que nada numéricas de la carrera también tenemos que se vio no sé seguramente ya hay varios que rindieron planeamiento también bueno mucho lo que es planeamiento para estimar el mercado para estimar crecimiento no es marketing la verdad es una materia totalmente integral de todo lo que vení viendo en todos los años de la facultad se integran todas las materias aportan algo para hoy poder hacer bueno nosotros en este caso el lanzamiento y los chicos de dirección supongo que también deben tener todo se debe congeniar todo de todas las materias para después poder hacer el análisis que hay en ellos desde el lado directivo así que sí es un integrador sí 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 claro seguro y indudablemente la relación con toda la carrera total y dentro de marketing también supongo que pudieron integrar porque bueno la referencia directa es prácticamente están incluidos en este trabajo todos los trabajos de marketing sí sí acá aplica lo que siempre vos Gabriel y los demás profesores hacen siempre hincapié que es el tema de esto de lo holístico ¿no? justamente está todo abarca todo y todo se aplica es increíble digamos el caudal de información de la cual uno puede debe tener sumado al conocimiento y la aptitud como para poder generar un trabajo de calidad ¿no? y la verdad que aplica muchísimo esta palabra que es la holística ¿no? bueno muchas gracias Pablo vos sos un gran escritor aprovecho para felicitarte un lujo muchísimas gracias la verdad que es muy lindo tu inclinación a generalmente las personas que suelen escribir bien hablan muy bien así que bueno felicitaciones muchísimas muchísimas gracias la verdad que es muy lindo ese reconocimiento no por supuesto y bueno felicitaciones para todos aproveché la oportunidad y les gustó el trabajo sí sí la verdad que sí 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 bueno hubiera sido mucho mejor que nos que hubiéramos tenido si hubiéramos tenido la posibilidad de reunirnos cosa que no se pudo pero la tecnología sirve mucho pero lo presencial es enorme yo no voy a entrar en consideraciones particulares porque lo más me interesa es la experiencia de ustedes la interacción también obviamente bienvenido a los chicos de dirección que se sumaron al grupo de la tarde y a los que todavía se mantienen de acuerdo a las posibilidades que tiene la plataforma de la cantidad que tenemos pero bueno están todos por lo menos los que tienen que estar y bueno no voy a entrar en consideraciones técnicas un solo temita que a lo mejor vi y por ahí es un tema que es muy complejo porque cuando uno proyecta y sobre todo el tema siempre las proyecciones son complejas sobre todo de naturaleza de nuevos productos pero por las razones características de cómo vivimos en la Argentina las proyecciones de naturaleza económico-financiera a veces son complejas porque obviamente cuando tenemos inflación y tenemos tasas de interés tan altas creo que ustedes no sé si miré mal así lo vi muy rápido usaron una tasa de descuento por ahí no sé si lo hicieron en moneda corriente o constante yo suelo aconsejar que lo hagan en moneda constante porque moneda corriente es un poco complejo ustedes lo hicieron en constante creo perdón en corriente creo o en constante no lo llegué a ver no en corriente en corriente claro me pareció que tomar una tasa alta yo tampoco les puedo decir hoy que es digamos que con moneda constante lo resuelven porque nuestra hasta nuestro valor del dólar se cambia o si toman euros es lo mismo estamos en un proceso muy específico pero yo me tocó también trabajar yo durante mucho tiempo fui jefe de evaluación de proyectos de presupuestos gerente de toda el área y siempre recurrí a moneda constante porque normalmente los trabajos los hice para empresas internacionales ¿no? entonces bueno está bien que ustedes estaban para una empresa nacional pero bueno tiendo a pensar que es mejor sin dejar de lado que es complejo en la Argentina medir por todo lo que sabemos pero bueno eso después lo ven en el workshop como después si quieren profundizar pero bueno por mi lado muchas gracias felicitaciones estamos 5 minutitos atrasados pero vamos bien así que los felicito a todos y sigan disfrutando ya en un ratito más también va a estar el video por si se quieren volver a ver ya va a estar horrible estamos estrenando ahora ya se está estrenando el segundo video así que estamos buenísimos y si quieren hasta pueden enviar porque en el estreno están editados los chats en vivo así que si quieren volver a revivir esto felicitarse verse ver otros equipos todos lo pueden ver bueno gracias chau chau muchas gracias felicitaciones y gracias por considerar lo que les recomendamos en las tutorías gracias y gracias 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 Gracias.